Hola y bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en este nuevo video en vivo. Como recordatorio para todos, estamos aquí en nuestro segundo video del tercer ciclo. Si no saben de lo que estoy hablando, les comento muy rápido para los que están llegando hasta ahora. En estos videos que estamos haciendo en este tercer ciclo de material gratuito, nos estamos enfocando en el aprendizaje del inglés, la adquisición del lenguaje del inglés, de una manera muy positiva, una buena actitud, para empezar a asociar ciertos conceptos de gran confusión en el aprendizaje del inglés de manera muy fácil, indolora, cero estrés, cero complicado. Bueno, so I have my board here on the right. Tengo mi tablero aquí de ayudis en la parte derecha y en la parte izquierda, pues estoy muy pendiente de los comentarios de las personas que están llegando. Entonces, esto es una plataforma un poco nueva para mí. Entonces, si me demoro en pasar de una parte a otra, pues ustedes tendrán toda la paciencia del mundo. Ok, ok, great. So, some news. Las últimas noticias que tenemos aquí en Teaching You es que si ustedes visitan nuestras redes en Instagram, ahora organizamos nuestro enlace en el perfil. Si van a la descripción de nuestro perfil en Instagram, nos pueden encontrar con este nombre, Teaching, rarita al piso, you, rarita al piso. Ese es nuestro Instagram. Si entran al perfil y hacen clic en el enlace, ahorita está mucho más organizado porque está por categorías. Entonces, pueden visitarnos en nuestra página o pueden escribirnos por el WhatsApp. También pueden tener acceso a las historias que publicamos en Spotify. También están en otras plataformas, pero pues la más utilizada yo creo que es Spotify para que la gente pueda muy fácilmente en el carro, cuando vaya a hacer ejercicio, escuchar estas historias. Ahí está el link. Que también está el enlace a nuestro canal de YouTube, donde van a vivir estos videos que estamos haciendo semanalmente y donde viven actualmente los videos y el material gratuito que ya hemos compartido anteriormente. Good evening, Alba. Thank you for being here today. So happy that you're joining. Bien. Entonces, solamente quería decirles esa pequeña noticia para que vayan y visiten esos enlaces de una manera mucho más fácil, mucho más organizada. Entonces, es nuestro Instagram de Teaching, rarita al piso, la letra U, rarita al piso. Ok. So if you were here last time, si estaban aquí la vez pasada, empezamos por el origen de la estructura del lenguaje. Y para mí este es un concepto tan especial, porque es algo súper simple. Habíamos dicho que este era el orden de la oración. Si hasta ahora estás llegando, ahorita te pongo el enlace de donde quedó el video anterior para que adelante el cuaderno, pero el concepto es muy fácil. El inglés tiene la misma organización que el español. Hello, Natalia. Welcome. Entonces, siempre va primero la persona que está haciendo la acción, el actor, a eso le llamamos el subject. Recuerden que no es importante aprenderse los nombres gramaticales, sino más bien para que se utilizan, que es lo más importante. Inmediatamente del actor va seguido de la acción y final el complemento. Aquí quería parar un poquitico antes de iniciar el segundo tema. Si se dieron cuenta, estos videos vienen acompañados de unos quizzes que yo les comparto. Si están suscritos a recibir nuestro material gratuito, si les interesa y no están inscritos, solo escriben un mensajito y yo los contacto y les doy el enlace y ustedes pueden suscribirse. Pero los sábados yo envío este video con un material complementario. En esta ocasión fue un quiz. Y en el quiz ustedes sí lo hicieron. Se dieron cuenta que yo les estoy orientando, les estoy haciendo preguntitas de cómo organizar los alimentos que podrían encontrarse en un complemento. Ponganle atención a esas cosas porque eso es lo que nos va a ayudar a estructurar nuestro pensamiento y se vuelve un concepto tan importante que yo le enseño esto hasta las personas que están haciendo su tesis en doctorado, mejor dicho, escribiendo en inglés a alto nivel. Ok, so let's get started with topic number two. Entonces hoy vamos a hablar del tema número dos, que es el tipo de palabras que hay en inglés. ¿Por qué quería hacer esto? Pues porque quería iniciar este ciclo tres teniendo un lenguaje en común para después cuando ustedes me hagan preguntas un poco más complejas del aprendizaje del inglés o de alguno de los temas que les confunde, pues que yo les diga una palabra y ustedes sepan de lo que les estoy hablando. El motivo número dos es para que le perdamos el miedo a estas palabras que de pronto nos aterrorizan de vez en cuando, dependiendo de nuestra relación que hayamos tenido con el inglés. Entonces, easy breezy, let's go. Tipos de palabras que hay. Entonces, aquí los presentes, Juliana, Alba, Natalia, Bridget, Leonor, también veo a Juliet, entonces escríbanme ahí en los comentarios de pronto qué tipo de palabras conocen ustedes. Yo les doy una como para darles una idea, como un noun. Bueno, no se asusten todavía porque es que todas estas cosas son muy simples, muy simples. Hay personas que no les gusta la gramática, pero es que la gramática es el truquito para hacer solamente una explicación y con eso ya aplicarlo a muchísimas partes del lenguaje. Entonces, vale la pena estos tipsitos. Entonces, vayan escribiéndome ahí en los comentarios si ustedes reconocen de pronto algunos otros tipos de palabras. Entonces, vamos a ver si salen más comentarios. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero voy a continuar. Ok, so, some of the words, for example, algunos pueden decir nouns, otros pueden decir verbs, adjectives, adverbs. No nos vamos a ir muy complicado. Pronouns, prepositions. ¿Qué más hay por ahí? Conjunctions. No se preocupen, si no siguen, yo les voy a desmitificar todos estos tipos de palabras. Voy a reorganizarlas aquí. Me falta una importante que son los... Oh, very good, Leonor's subject. And articles. Entonces, Leonor nos hace un comentario súper importante. Leonor nos dice que uno de los tipos de palabras son los subjects. Entonces, son temas un poco distintos. Uno es el orden de la oración. En qué posición van cada cosa. Y el otro son los tipos de palabra que existen en la oración. Entonces, el único que se repite ahí es el verbo, que es una palabra, y también una parte de la oración. Eso nos sucede supremamente. Es muy común que nos suceda esto. Está muy bien. Entonces, vamos a hablar de qué está hablando este teacher al ponernos estas palabrotas. Noun, pronoun, no. Mejor dicho, yo voy a salir corriendo. No. Quédate ahí porque esto es súper sencillo. Noun, noun, se hace referencia a un nombre. ¿Qué es un nombre? Todo lo que sea una cosa, una persona, un concepto. Entonces, yo les voy diciendo aquí mis definiciones, pero quiero que ustedes lo exploren, exploren el concepto. Pregúntese qué sería en lo que está a mi alrededor que clasifica como un noun. Excelente pregunta para hacerse a uno mismo. Ir descubriendo el lenguaje. Hoy me están contando la historia de una persona que vivió en, no sé si en Ruanda, me parece, en un país del África. Y, pues, obviamente, estuvo, pues, fue partícipe de una masacre, su pueblo, pues, una tragedia. Y le tocó estar escondida mucho tiempo. Y en ese tiempo ella se decidió a aprender inglés. Esto fue uno de los primeros conceptos que ella aprendió. ¿Cómo organizar las cosas? ¿Qué tipo de palabra es esta? ¿Cómo las organizo? Entonces, si hablamos de los nouns, de las cosas, denme ejemplos ahí en los comentarios. No importa que no estén viendo el video en vivo. Y participen, porque la participación, así sea, en mi cabeza, pero si la pueden llevar a los dedos y si la pueden llevar a speaking, pues, mucho mejor. Entonces, ¿qué es un nombre? Todo lo que pueda llevar a cabo una acción. Una cosa, una persona. Denme el ejemplo de un concepto. Yo les doy el ejemplo de algún concepto. Por ejemplo, friendship. La amistad. O uno de mis favoritos. Love. Todas esas son cosas. Listo. Entonces, este concepto es muy chévere entenderlo, practicarlo, porque cuando ya lo entiendo, entonces el resto de los conceptos se van resolviendo muy fácilmente. Si un noun es una cosa, un concepto, una persona, ¿qué sería un pro noun? Pues yo me invento. Yo no me sé la raíz real de qué quiere decir el pro. Pero me voy a inventar aquí como para ayudarnos que el pro es una palabrita que se puede utilizar en pro, pero, mejor dicho, en la misma posición para reemplazar un noun. Excellent, Zuliana. Hope is a concept, of course. A thing is like a desk. Very good, Natalia. Desk. Casi he escrito Natalia. Very good. Entonces, si nos devolvemos a los pronouns, ¿qué es un pronoun? Una palabrita pequeña, hago la asociación yo, porque pro es cortica, que podemos utilizar en pro, en posición, en reemplazo de una cosa. Ah, como por ejemplo, en vez de decirle al profe Juan, 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 y quemarle el nombre, mejor dicho, no lo cansemos, entonces, digámosle un he, el. Oh, estos pronombres son buenísimos, porque ahorita vamos a poder combinar ciertos conceptos, entonces, esto nos va a dar para muchos temas súper interesantes. Recuerden que en este ciclo yo voy a estar discutiendo cuestiones que se confunden muy a menudo, entonces, si ustedes tienen alguna cuestión que quieren que yo les aclare, escriban un mensajito, y yo les voy a responder. Entonces, todos estos pronouns reemplazan los nouns. ¿Cómo así que, cómo reemplazaría estos ejemplos de estos conceptos que ustedes me dan? Como por ejemplo, desk. Es una cosa. Hay un pronombre en inglés para las cosas, que se llama it. Lo mismo para los conceptos. It funciona para los conceptos. Entonces, hay unos pronombres, no se los voy a decir ahora, pero lo voy a poner en el quiz, en el material adicional, para que ustedes los practiquen. Pero quiero que hagan una distinción, porque ya vamos atando cabos. Hay unos pronoms que se utilizan en el subject, en la posición inicial de la oración, y hay otros pronoms que se utilizan en el complemento, en el objeto, recibiendo la acción, o sea, en tercera posición, en la oración. Entonces, aquí vamos viendo que la gramática nos facilita entender dónde es que voy a poner y cuándo utilizo una palabra. Entonces, tenemos los subject pronouns y los object pronouns. No se preocupen por los nombres, solamente preocúpense por qué estamos haciendo. Entonces, los subject pronouns son los que van a hacer las acciones, como he, she, it, we, you, they, y el más importante, I. ¿Mirás? Porque estos son los que yo puedo utilizar para reemplazar el actor de una oración. Y tengo mi object pronouns, que son aquellos que puedo utilizar al final de la oración. No importa que yo me acuerde que esto es un subject pronoun y que esto es un object pronoun, simplemente ver esta tablita me ayuda a decidir dónde ubico la palabra. Entonces, si yo estoy recibiendo la acción, por ejemplo, me regalaron un computador a mí, a mí es, en inglés es me, le regalé a él, him, le regalé a ella, her, le regalé a eso, it, le regalé a, nos regalaron a nosotros, a nosotros, us, a ti, te regalé a ti, le regalé a ellos, them. Entonces, ven que estos son muy parecidos, tienen una forma muy parecida, pero se utilizan en una parte de la oración, unas al principio y otras al final. Esa es toda la cuestión con los pronouns. Los verbos ya sabemos que son que acciones. Los adjectives. Ah, aquí les voy a dar otro truquito para saber qué es un add. Add, imagínense, no quiere decir esto precisamente, pero algo así por el estilo. Imagínense que add es como una descripción. ¿Una descripción de qué? De los adjectives. ¿Cómo así los adjectives? Ah, de los jets, subjects y los objects. ¿Ven cómo empiezan a nombrar las cosas de manera que sea muy fácil para nosotros? Entonces, ¿qué es un adjective? Una palabra que describe las cosas. ¿Los nombres? Adjectives. ¿Cómo describirían a su profesor? ¿Cómo describirían al libro que se está leyendo? ¿Cómo describirían a la serie de Netflix? Denme palabritas que podrían utilizar para describir esas cosas. Palabras. Ah, thank you. And maybe you're describing the book. But I'm going to say you're describing your teacher. Entonces, sí. Palabras como beautiful. Palabras como beautiful. Ah, es que el diccionario está en español. Beautiful, large, interesting. Ah, very good, interesting. Juliana, very good. Esas son las palabras que nos describen wonderful, wonderful students, wonderful people. Fabulosos, maravillosos, very good. Entonces, ya le cogieron el chiste. Yo le soplé ahí qué quiere decir un adjetivo. Ahora, díganme ustedes por inferencia de esta palabrita que quiere decir descripción. Es la descripción de qué. Ok, ahí vienen, pues, que podríamos inferir por la adverbs. Ahora, creo que ya me entienden a lo que me refiero con los nombres son, pero, pues, facilísimos. O sea, se los inventaron para hacer la cosa fácil, no difícil. Sí, estás pensando que los adverbs describen a los verbs la descripción de una acción. You got it, Juliana? Absolutely. Of course, the verbs. ¿Qué quiere decir describir un verbo? Describir un verbo es describir este tipo de preguntas. ¿Cómo estás llevando a cabo una acción? El how. O, ¿con qué frecuencia? How often you are. Doing an action. ¿Con qué frecuencia están llevando a cabo una acción? Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo manejo. Y quiero describir cómo manejo. En inglés, esto se dice, quickly. Después en el quiz yo los voy a retar para que ustedes me digan la diferencia entre quick, que es rápido, que es el adjetivo, que es el adjetivo, y quickly. ¿Cuál es la diferencia, creerían ustedes? Bueno, uno describe la acción y el otro describe la cosa. Si yo estoy describiendo una película, una persona, pues voy a utilizar el quick. Pero si estoy describiendo una acción, yo escribo muy rápidamente, voy a decir, quickly. Aquí viene el primer tipsito más chévere que yo he visto. Es que el li quiere decir el mente en español. Entonces, cada vez que... Close. Close, Natalia. It's not fast, but quick. No utilizo fast porque el adverbio de fast es una de las excepciones en inglés. Y en inglés siempre hay excepciones. El fast no tiene un adverbio. El fast es adjetivo y adverbio. Entonces, no se le cambia la forma. Pero en general, se les pone un li y quedan. Entonces, es el li-mente rápidamente. ¿Qué otro adjetivo podrían terminar en mente? Velozmente. Ok. Things like that. También pueden pensar en el li como de manera. Y yo he visto esto muy a menudo en la manera en que escriben en español. Entonces, hicimos esto de buena manera. Hicimos esto de manera rápida. Cada vez que escriban de manera en español. Ese es el li en inglés. We write quickly. We speak beautifully. We read fabulously. All of these li's. Entonces, sale. Entonces, bueno, hay otros. Hay muchos otros temas. Yo les voy a dar aquí como una descripción súper rápida. Los artículos son esas palabritas que nos da el número o la especificidad de algo. O sea, cuántos hay. Si hay uno. O si es uno muy específico. Esos son el él, la, los. Estas cosas. Las preposiciones. Pero, pues, votado. Eso no puede ser más fácil. Porque son estas palabritas. Generalmente unas chiquiticas. Que nos dicen. ¿Dónde está? La posición espacial. O en el tiempo. De algo. Entonces, esas son las preposiciones. Son las que nos enseñaron. Sin pensar. Sin considerar en nuestra conciencia. Muy despiertos. Sino que apréndanse. A, 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 ante, con, contra, de, desde. Y uno se aprende esa reta y la, pero no sabe muy bien cuál es su función. Bueno, su función, como su nombre lo dice, es ubicarnos. ¿Dónde está la billetera? ¿Dónde está la billetera? In my drawer. En mi cajón. ¿Dónde está el teléfono? On the table. Todas estas palabritas aquí, chiquiticas, esas son preposiciones. Entonces, in, on, at, for, to, etcétera, etcétera, etcétera. Si son palabritas así chiquitas, si no son artículos, generalmente son preposiciones. Estas preposiciones son de gran confusión para nosotros cuando aprendemos inglés, porque aunque tienen una traducción, el uso frecuentemente es distinto en inglés que en el español. Pero no importa porque les voy a ir enseñando cómo adquirir esas preposiciones muy fácilmente, sin estresarnos tanto. Y también los conjunctions, los últimos de los que voy a hablar, esos conjunctions son... ¿A qué le suena este conjunción? Una conjunción es un conjunto. ¿Qué quiere decir un conjunto? Bueno, imagínense que esto, las conjunciones son un lazo, un conector, un cargador, que conecta una parte con la otra. ¿Cuáles son las partes que estamos conectando? Pues sí, tenemos una oración que se llama SVC, una oración completa, un Subject-Verb-Complement, sujeto, una acción. ¿Y qué está sucediendo con la acción? Es una pequeña historia. Eso es lo que usa una frase. Y tenemos otra, o sea, tenemos dos. ¿Cómo hago para...? ¿Sí me entienden qué es el uso de una conjunción? A conjunction connects to ideas. Entonces las conjunciones más comunes son estas. An or but. Más fácil que eso, no se puede. ¿Cierto? Tengo una oración completa aquí, un equipito, una pequeña historia y otra segunda. ¿Cómo las conecto? Con... Exacto, Zuliana, con esta idea de unir con las conjunciones. Entonces, bueno, estos son... Obviamente hay más tipos de palabras en inglés, pero con estas ya salimos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se pongan a hablar en inglés. ¿Cómo me pongo a hablar en inglés? Bueno, me sé el orden de la oración, que es un actor, un verbo, un complemento. Un actor puede ser un sustantivo, por ejemplo. El verbo, desde luego, va a ser el verbo. Las acciones. Pero en el complemento voy a describir qué es lo que está sucediendo con las acciones. Entonces, de pronto puedo tener otros nombres, otros nouns. Pero puede que me dé por describirlos. Entonces, yo ya tengo la estructura y ya tengo los tipos de palabra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me siento y pienso, ¿qué es lo que necesito yo decir en inglés? ¿Cierto? ¿Cuáles son las palabras? Entonces, si yo soy médico, por ejemplo, en el caso de Natalia, entonces, una de nuestras estudiantes, entonces yo le digo a ella, no, pues busca el lenguaje que tú vas a utilizar. ¿Cuál es el lenguaje que tú utilizas en una cirugía? Bien, entonces, bueno, pues las cosas, los implementos, el bisturí, las gazas, los nombres que utiliza. Entonces, bueno, busquemos esa lista. Esos son todas cosas. Entonces, es una lista de nouns. Y entonces, busquemos una lista de acciones. ¿Cuáles son las acciones que llevas tú a cabo en una sala de cirugía? No, pues yo hago la incisión, hacer, retirar, hago una listica de unas diez palabritas, unas diez de estas, unas diez de estas. ¿Y qué me siento hacer yo? A crear pequeños conceptos, pequeñas frasecitas, con estas palabras que yo quiero aprender. Y después las verifico. En el próximo video continuaremos explorando el inglés de esta manera muy, muy, muy amigable. Cero estrés. Muy fácil. Thank you so much for being here. Thank you so much for participating, either live or after. No importa si están participando y no están en vivo. De todas maneras, yo voy a leer sus comentarios y voy a participar de una manera no en vivo, pero de igual forma, igual de cariñoso. Espero que les haya gustado. And see you next Thursday for our third video. See you soon. Bye, Suliana. Bye, Leonor. Bye, Natalia. Bye, everyone. If I miss you, bye, Alba. Analu. Analu, I know that you're not watching live, but I know that you will watch it in a second. So, take care. Bye, Natalia. Bye, Natalia. Bye, Natalia. Bye, Natalia.